Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Vamos a hablar acerca de Warzone 2 porque he visto bastante división de opiniones Después del gameplay que tuvimos ayer, que pudimos ver en los últimos días aquí en el canal Porque Warzone 2 sí que es un poquito distinto a Warzone 1 Y la gente pues está un poquito pues expectante de cómo va a ser esto Yo que he podido jugar Warzone 2, yo que he podido ganar una partida de Warzone 2 Puedo daros mis sensaciones y puedo, bueno, intentar transmitiros de la mejor manera posible Cómo ha sido mi experiencia dentro en Warzone 2 Así que quédate en el vídeo completo para saber todo lo que necesitas acerca de Warzone 2 Vamos a hablar primero de los cambios que hay dentro en el juego Y luego al final te voy a dar un pequeño, mi opinión, una pincelada de mi opinión Quizás puedo hacer otro vídeo aparte si queréis que me extienda un poquito más Acerca de qué pienso de Warzone 2 Lo primero de todo, lo más importante, el mapa El mapa me parece espectacular, me parece increíble El rendimiento que tenía el juego era sensacional Se veía súper bien, se veía súper colorido Es como si cogiésemos Blackout, el mapa de Blackout Que teníamos el río dividiendo pues muchas partes del mapa Pero le pusiéramos colores vivos como tenemos en Black Ops 4 Es decir, es como el mapa de Black Ops 4 de Blackout como metido en Modern Warfare Es una especie de mezcla bastante chula El mapa, los colores son increíbles porque yo creo que lo que le fallaba también un poquito A Modern Warfare 2019 y a Warzone Es que los colores son un poquito más grisáceos, un poquito más apagados No era bonito de ver Sin embargo el nuevo mapa de Warzone 2 se ve sensacional y de verdad de rendimiento Yo lo he visto bastante, bastante top Es muy distinto a Warzone 1 Tiene cositas distintas También tened en cuenta que es un juego distinto Perdón que se me ha acabado justo la batería de la cámara Al ser un juego distinto a Warzone 1 Tiene cosas que ya tenemos en Warzone 1 Como por ejemplo la máscara dorada que utilicé al ganar la partida Las placas Tenemos cosas que son similares a Warzone 1 Pero lo que más se diferencia es el sistema de luteo Puesto que ahora puedes llevar armas teóricamente Puesto que ahora tenemos mochilas Y no mochila de placas Sino tenemos mochilas donde podemos llevar pues una cantidad de ítems determinados Tenemos pues no sé si son 6 o 7 slots Donde podemos meter pues si quieres meter munición Si quieres meter granadas, si quieres meter placas Todo eso se va guardando Es decir que hemos pasado de un sistema de luteo En el que es automático En el que tú pasas por encima Y automáticamente el juego te pilla las balas Tienes pues un inventario para llevar toda la munición De todas las categorías de armas Te pilla pues también las placas Hemos pasado de tener eso Sistema de luteo rápido de Warzone A tener el sistema de luteo de otros Battle Royale Como podría ser pues PlayerUnknown O podría ser por ejemplo Apex Legends Donde tú ahora al matar un enemigo Tienes una mochila O al ir luteando tienes una mochila Y tú decides que quieres llevarte Quieres munición, vale Estás utilizando una R Puedes utilizar munición Vale, estás utilizando un fusil de asalto Te has encontrado munición de escopeta Quieres llevarte munición escopeta Porque tu objetivo en la partida Es intentar encontrar una escopeta Así tienes munición Y de esta manera puedes utilizarla Puede dar lugar a mayores estrategias Yo recuerdo cuando jugaba a Apex Que muchas veces me pasaba de Oye mira, esta partida pues tal y como se va a cerrar el círculo Creo que puede ser interesante jugar con escopeta Pues empezabas a lutear munición de escopeta Quizás llevabas menos munición de las armas que estabas utilizando Pero ya cuando te encontrabas una escopeta Cambiabas y ya podías llevar pues la munición guardada Es diferente, es distinto Ni mejor ni peor Sinceramente distinto También tenéis que tener en cuenta que esto es una beta Que no es un juego final Poneros por ejemplo el otro día Que subí video jugando Enverdance con Willyrex Mirad el gameplay con Willyrex Y mirad el gameplay como se ve cualquier video ahora de Warzone Donde la gente va haciendo slide cancel Donde la gente pues va literalmente volando Y esa partida con Willyrex Literalmente no había nadie haciendo slide cancel ¿A qué me refiero con esto? Pues que los cambios al principio son un poco raros Te suena un poco de decir Buah, esto no me gusta nada Esto es malísimo Hasta que no te acostumbras ¿Vale? Es bastante distinto a Warzone 1 Pero es diferente Ni mejor ni peor Sí que lo que creo que va a ser es un poquito más táctico Porque ahora El hecho de que yo creo que lo peor que tiene Warzone 2 Lo que a mí menos me ha gustado Y cuando he estado hablando con distintos creadores allí Es el tema de las placas O sea, llevar solo 3 placas en la mochila Es súper poco Te da lugar a jugar súper pasivo Y evidentemente pues hemos pasado de Warzone 1 Que es mucho más frenético A tener Warzone 2 Que ya digo que pueden cambiar cosas Pueden corregir sistema de movimiento Pueden corregir el de la mochila Incluso puede ser que le den por quitarla No lo creo Porque sinceramente Es lo que le diferencia a Warzone 2 de Warzone 1 Si no Si no Si no únicamente sería Warzone 2 Nuevo mapa Y ya está Y todo igual Entonces no tiene sentido Y veo guay Pues que hayan hecho Pues más cambios Y que no sea pues básicamente lo mismo Que en Warzone 1 Sin embargo Creo que eso a mucha gente no le va a gustar Que sea un modo de juego ahora más táctico Más lento Creo que a mucha gente no le va a terminar de gustar Aunque habrá que acostumbrarse a lutear Yo cuando he jugado las partidas que he jugado Iba bastante perdido a la hora de lutear De abrir la mochila De meto De saco Es complicado Hasta que te acostumbres Es complicado Y por eso digo que también pasaba Al principio de Warzone Que es que nadie hacía el slide cancel Y ahora todo el mundo lo hace Quizás ahora Si sale Warzone 2 de esta manera Al principio vas a lutear súper lento Pero luego ya cuando lleves unas cuantas partidas jugando Ya vas a hacer pa 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 Y luteas todo súper rápido Pero sí que es cierto Que el tema de las placas Es algo que yo creo que van a acabar corrigiendo Porque llevar tan poquitas placas No es correcto Otro cambio interesante Es el tema de que no hay loadout Al menos en la beta Sí que nos han comentado que en el juego final Sí que va a haber loadout Y de esta manera puedes escoger tus armas Tampoco hay ventajas Ciertamente las ventajas Las vas a ir pudiendo encontrar por el suelo en el loot Aunque en la beta no había ventajas Pero van a existir ventajas Ahora mismo lo que puedes hacer en esta beta Que no sé si será de la beta del Warzone 2 Puede ser que sí Es ir cogiendo distintas armas Y puedes ir a la tienda e intentar mejorarlas Que es algo pues distinto Y si quieres jugar con una arma en concreto Pues puedes ir a la tienda y comprarla Pagar 12.000 pavos Por un fusil de precisión Me parece un desfase Más así como está el dinero dentro del juego Porque la economía es algo también Muy, muy, muy diferente Dentro del juego Tenemos un nuevo contrato Que es una especie de bóvedas Que tienes que agarrar el contrato Ir a una caja fuerte Y explotarla Y sí que eso te da bastante dinero Pero hay, al menos en la beta Hay poquita variedad de contratos Tenemos el Bunti Tenemos el John Wick Y tenemos pues Este último que digo Que sí que da bastante pasta Pero de por sí Si no haces contratos El dinero que te encuentras en la partida Es bastante pobre Al menos en el lado En el que yo estuve jugando Quizás en áreas un poquito más urbanas Sí que puede haber un poquito más de dinero Pero yo sinceramente O sea No encontré absolutamente nada Por la parte en la que yo estuve jugando Las primeras partidas Y lo que también pues Me ha parecido bastante raro Y lo que es un cambio bastante significativo Es el tema de que añadan bots De que haya inteligencia artificial dentro en el juego Es raro porque no es como por ejemplo Ahora que tenemos en Fortune's Keep Que de pronto te viene el helicóptero Te aparecen bots en una zona Sino que en Alphmarath ¿Se llama Alphmarath? ¿Alphmarath? Alphramath En Alphramath Te encuentras bots En literalmente cualquier casa Entonces tú vas tranquilo Te metes una casa a lutear Y de pronto un bot Empieza a disparar Claro Y jijaja Me lo mato rápido Pero el que está al lado Sí que es cierto Que va a escuchar esos disparos Y va a ir a por ti O sea Eso se van a hacer bastante liadas Y no me gusta que la IA Este por ahí en sitios random Preferiría que fuese Como en Fortune's Keep Que están Un poquito más Concentrados También es una beta Y da lugar a cambios Como bien digo Algo que sí que me ha encantado Y que ha sido increíble Es el tema del chat De proximidad La gente que esté hablando Dentro en el juego Cuando otro equipo Pasa cerca de esa squad Se le activa el micro Entra dentro de ese rango Como si fuese por ejemplo Yo que sé El Minecraft Y escuchas los micrófonos Y ya sabes de Ostras Hay aquí una party Vamos a pegarnos Vamos a por ellos Yo de hecho Pude matar a Kesto Que ya subiré el vídeo Pero pude matar a Kesto Por eso Porque yo iba tranquilamente Y de pronto vi que me sabía Kesto Que estaba hablando por el juego Y digo Ah pues me voy a por el Kesto Eso va a ser increíble Van a salir unas jugadas Unos troleos Unos momentos Espectaculares Con el chat de proximidad Va a ser espectacular Eso va a ser muy pero que muy divertido Creo que es lo que más me ha gustado De todo Warzone 2 Eso junto con el cambio de los círculos Porque ahora no tenemos el último círculo Ahora pues cuando se va acercando El final de la partida Tenemos tres círculos Que se van juntando En uno Esto está bastante chulo Porque obliga a toda la gente A tener que rotar No es lo típico pues que Haces banderas Te quedas en Justo en la mejor posición En la zona alta Y acabas ganando la partida Esto da lugar A que la gente Se tenga que mover Si o si Me parece también un cambio Bastante Bastante top Bastante divertido Bastante fresquito Bastante frenético Y yo creo que se van a hacer Bastantes Buenas liadas Dentro en Warzone 2 Mapa sinceramente Muy vistoso Y con buen rendimiento Que esto sinceramente Me ha parecido muy guay Me iba fluidísimo el juego Y es bastante positivo Porque Warzone 1 Iba literalmente Doblado Sistema de luteo Distinto Eso ya pues Cuando cada uno lo pruebe Pues quizás le gusta más O quizás Vistosamente Pues ya no le llama la atención Tírculos distintos Contratos distintos Chat de proximidad Y también está pendiente De ver Que pasa con los accesorios Porque teóricamente Se van a poder Ir encontrando Accesorios Por el suelo Para ir pudiendo Equipar A las armas Ya que puedes mejorar El arma En una tienda También vas a ir Podiendo encontrar Accesorios Random Por el suelo Esto te puede venir bien Para cuando vayas Encontrando armas Y vayas intentando Pegarte Te puede venir bien Para pillar cositas Y luego ya Cuando tengas pasta Acabas comprando El drop de armas El loadout Y acabas llevando Tus armas creadas Que esto Está guay Es un poco de Combinación de Battle Royale Normal Más Battle Royale Todavía poder poner En los accesorios Y luego pues El Warzone normal Que conocemos Es distinto No sé que opináis vosotros No sé como lo veis Yo visualmente Me parece Espectacular De rendimiento Yo lo he visto Fluidísimo Las nuevas mecánicas De movimiento De Dolphin Dive De como escala el muñeco Va también Muy pero que muy refinado Yo lo veo guay Lo veo distinto También tendréis que probarlo vosotros También tendrá que salir Pues con los cambios Que salga Porque es una beta Y evidentemente Pues tendrán que hacer cambios De cara Al juego final Que ya sabéis Que sale El 16 de noviembre De forma abierta Para todo el mundo Incluida la All Gen Y si no vais a preguntar Tiene pinta de que va a haber FOB en consola Aunque no han confirmado nada Yo según lo que he leído Es que va a haber Hasta 100 de FOB En consola Pues tendrán que decir Ya algo Próximamente Pero bueno Esto es todo por este vídeo Todo acerca de Warzone 2 Bastante resumido Con gameplay de fondo Creo que es un vídeo Bastante top Bastante completo Por los comentarios Déjame saber Qué es lo que más Te ha gustado del juego Y qué es lo que menos Te ha gustado Para ver un poquito De opinión Y de feedback De cómo se ve desde fuera La gente que no ha podido Jugarlo He intentado transmitirlo De la mejor manera posible Mi resumen de Warzone 2 Sería que Es un Warzone 1 Pero más táctico Yo no lo veo tan frenético Como Warzone 1 Lo veo más Más pausado Más looteando Más Que no te da lugar Con el tema de llevar Placas tan limitadas Y con el tema de la mochila No te da lugar A ir como loco Moviéndote Casa a casa Como hacías en Warzone 1 Yo lo veo un poquito más Lentico Un poquito más Táctico No sé cómo lo habréis visto vosotros O qué sensaciones tenéis Por los comentarios Lo que más te gusta Y lo que menos te gusta De lo que has visto De Warzone 2 Mi opinión Es que yo me lo he pasado bien Yo habría seguido jugando Eso es lo que puedo decir Así que nada chicos Espero que el vídeo os haya encantado Que le dejéis ahí Un buen like Una buena Suscripción Un abrazo chicos Y nos vemos ya Pues dentro de poco En mi setup Porque estaré volviendo a casa En estos instantes Y como tengo pues 30 horas de viaje Pues en algún momento Llegar a mi casa Ya estaré bien en el setup Y no se me verá Amarillo Homero Sin sol Un abrazo chicos Adiós Tira al UAV Pa' saber dónde están ellos Yo te campearé Mi arma dispararé Después de estar noqueado Todo yo te lo tearé Al Gulag te mandaré Sin clase te dejaré En el Warzone pa' ganar Tienes que jugarlo bien Y iremos así Tienes que jugará